¡Vacela, abuelo! Señor, mamera, ahí nos va a correr Perro, maná, menuda, si se trata como un perro Y dice el abuelo que quiero una vida No como el tiempo de esta cantidad Dice el abuelo que no hace la guerra Que no hace la guerra, que no hace la guerra Que no hace la guerra ¡Vacela! ¡Vacela!